Capítulo 5 Don Segundo Sombra, Ricardo Viraldes A los quince días estaban mansas las yegas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral, manoseando sus animales, golpeándolos con los cojinillos para hacerles perder las cosquillas, palmeándoles las zancas, el cogote y las verijas, para que no temieran sus manos, cruzándolos con mil precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras, abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se desarrimaban. Gradualmente, sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos de domador, y lo veíamos abrir las tranqueras, arrear novillos con sus redomonas. —Las yeguas ya están mansitas, dijo, dijo al cabo el patrón. —Muy bien, respondió Don Leandro, sígalas unos días que después tengo un trabajo para usted. Pasadas mis dos semanas de gran tranquilidad, en que solo rabié con las perezas del petiso sapo, había me caído una mala noticia. En el pueblo sabían mi paradero, y posiblemente querrían obligarme a volver a ir para casa. Esa hizoca no me haría daño porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones, que aceptar aquel destino. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas. Yo era una vez por todas un hombre libre, que ganaba su puchero. Y más bien viviría como puma, alzado en los pajales, que como cusco de sala entre las faldas de diondas o saumerio eclesiástico, y retos de mandonas bigotudas. A otro perro con ese hueso. Buen nacido me había salido en la cruz. Apenado, no hice caso de la actividad desplegada en torno mío a la peonada. Mas, en efecto, había tomado un aspecto misterioso y ocupado, que no comprendí si no cuando me informaron que habría parte y luego arreo. Por segunda vez, parecía que la casualidad me daba la solución. No decidí pocos días antes de escapar para haberme marcado el camino, el paso de un segundo, pues esa vez me iría detrás de la tropa. Estaba, librándome de peligros lugareños, con solo mudar el pago. ¿A dónde iría la tropa? ¿Quiénes iban de receros? A la tarde, Boyo me informó, aunque insuficientemente a mi entender, la tropa sería de 500 cabezas y saldría allí dos días para el sur, hacia otro campo de Don Leandro. ¿Y quiénes son los receros? Va de Capatás Valerio, de Peones Horacio, Don Segundo, Pedro Barrales y yo, a no ser que mandes otra cosa. Don Segundo fue más parco aún en sus explicaciones y yo no sabía por entonces a qué se debía ese silencio despreciativo que usan los que se van cuando hablan con los que quedan en las casas. ¿Podré ir yo? Si te manda el patrón. Y si no me manda, Don Segundo me miró de arriba abajo y sus ojos se detuvieron a la altura de mis tobillos. ¿Qué es lo que busca? Pregunté fastidiado por su insistencia. La manía. ¿Ande la tiene? Creíba que te la habías puesto. Un momento tardé en darme cuenta de su decir. Cuando comprendí, hice lo posible por reírme, aunque me sintiera burlado con justicia. No es que me haiga maniado Don, pero tengo miedo de que el patrón se me siente. Cuando yo tenía tu edad, le hacía gusto al cuerpo sin pedir licencia a nadie. A leccionado me alejé tratando de resolver el conflicto creado por las ansias de irme y el temor de un chasco. Como Don Jeremías se había mostrado bondadoso a él, dirigí aunque tartamudeando mi pedido. El inglés se encogió de hombro. Valerio te dirá si te quiere llevar. Valerio, de quien menos esperaba yo con medimiento, me dijo que hablaría con el patrón, pidiéndole permiso para agregarme a los troperos con medio pago. Mirá, abrió, que el oficio es duro. No le haces. Bueno, esta noche te voy a contestar. Cuando media hora más tarde, Valerio me hizo una seña desde el Palenque. Largué los platos que estaba limpiando en la cocina y salí corriendo. Puedes ir juntando a tus prendas y preparando la tropilla. ¿Me llevas? Ajá. ¿Hablo con el patrón? Ajá. Ese sí es un buen hombre, gaucho. Pero rompí lleno de infantil gratitud. Vamos a ver lo que decís cuando el recao te entra a longear las nalas. Vamos a ver, contesté. Seguro de mí mismo. La botaratada es una ayuda porque una vez hecho el gesto, se esfuerza por encallar todo su pensamiento sincero. Ya está tomada la actitud, no queda más que hacer patancha. Pero la ausencia del público corrige luego las resoluciones tomadas arbitrariamente. De suerte que cuando quedé solo puseme, a pesar mío, a consultar las posibilidades de sostener mi gallardía. ¿Cómo hablaría, en efecto, cuando el recao me adentrara a longear las nalas? ¿Qué tal me sabiera dormir el raso de la noche de llovizno? ¿Cuáles medios emplearía para disimular mis futuros sufrimientos de bisoño? Ninguna de estas vicisitudes de la vida ruda me era conocida. Me comencé a imaginar crecientes de agua, diálogos de pulpería, astucias y malicias de chico pueblero que me pusieran en terreno conocido, inútil. Todo lo aprendido en mi niñez aventurera resultaba un mísero bagaje de experiencia, tal para la existencia que iba a emprender. ¿Para qué diablos me sacaron del lado de mamá en el puestito campero, llevándome al colegio a aprender el alfabeto, las cuentas y la historia, que de hoy nada me servía? En fin, había de hinchar la panza y aguantar la cinchada. Por otra parte, mis pensamientos no me llenaban de mi resolución, porque desde chico supe dejarlos al margen de los hechos. Metido en el baile bailaría, visto que no había más remedio y si el cuerpo no me daba, mi voluntad le serviría de impulso. No quería huir de la vida mansa para hacerme más capaz. ¿Qué está hablando solo? Me gritó Horacio, que pasaba cerca. ¿Saber, hermano? ¿Qué? Que me voy con el arreo. ¡Qué alegría para la hacienda! Estlamó Horacio sin la admiración que yo esperaba. ¿Alegría? ¿No ves que voy de pie? ¿Voy a pie? Ah, no le andas muy lejos. ¿Verdad, hermanito? Confesé pensando en mis dos petisos. ¿No sabes de ningún potrillo que me pueda comprar? ¿Te va a ser domador? Vi a arreglarme como pueda. ¿No sabes de ninguno? ¿Cómo no? Aquí cerquita nomás, en la chacra de cueva. Vaya lo que te conviene y baratito, concluyó Horacio dándome datos después de haber comenzado mofándose de mi indigencia. Gracias, hermano. A la caída del sol, tomé rumbo a lo de las cuevas. La chacra estaba a unas quince cuadras atrás del monte. Y me fue a pie para disimular mi partida del patrón. Que podía disgustarse y a los peones que se burlaran de mi audacia. Conociendo mi falta de capital para un negocio. Salí por un grupo de eucaliptos, pisando en falso todos los gajos caídos de algunas ramas secas. Y enredándome a veces en un cascarón. Por ir mirando para atrás. Al linde de la arbolada descansé mi andar. Asentado de las alpargatas, sobre la lisa dureza de una huella. Poco a poco fue acercándome al rancho. Por un maizalito de unas pocas cuadras. Andando distraídamente pensaba en cómo haría mi oferta de compra, mi promesa de pagar más adelante. Y resolví cerrar el trato. Si el negocio convenía, prometiendo pasar al día siguiente para verificar el pago y llevarme al potrillo. De pronto sentí en el maizal que iba virillando mi huella un ruido de tronquitos quebrados. Y no pude impedir un intuitivo salto de lado. Entre la cementera verde, reía la cara moroche de una chinita. Y con una mano burlona me dijo adiós. Mientras encolerizado seguía mi camino interrumpido por el miedo brotesto. Un enorme perro vallo me cargó haciéndome echar la mano al cuchillo, pero la voz del amo fue obedecida. Estaba junto a las poblaciones, un rancho barro prolijamente techado, con paja con él al frente. Un pato bien endurecido al agua y escoba. En un corralito vi unos doce caballos y entre ellos un potrillo petizón de pelos ebrumos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, amigo. Soy mensual de las casas. Vengo porque me han dicho que tenía un potrillo para vender. El hombre me estudiaba con ojos socarrones y adiviné la ligera sonrisa dentro de la barba. ¿Es usted el comprador? Si no mando otra cosa, ahí está el potrillo. Le doy por veinte pesos. ¿Puede mirarlo? ¿Cómo no? Hasta que se enllene. Tras una corta mirada, que no fue muy clara, dada la turbación que me infundía mi papel importante, volví hacia el dueño. Mañana con su licencia vendré a buscarlo y le traeré la plata. Había sido redondo para los negocios. Un rato quedé sin saber de qué hablar, y como aquel hombre parecía más inclinado a la ironía muda que al grasejo, saludé llevándome la mano al sombrero y frente a mi huellita. El perro vallo quiso cargarme, pero decididamente su amo sabía hacerse obedecer. No sé por qué llevaba una impresión de temor y apuré el paso hasta esconderme en el maizal, donde me sentí libre de los ojos incomodamente persistentes. Una pequeña silueta salió de 20 metros delante mío, poniéndose a caminar en el mismo sentido que yo, con el pañuelito rojo que llevaba atado en la cabeza y el vestido claro reconocía a la chinita de hoy. Sin preguntarme con qué objeto me puse a correr tras ella, aquella gracil silueta escondiéndome en las orillas del maizal. Advertida por mis pasos, se dio vuelta de pronto, y habiéndome reconocido, río con todo el brillo de sus dientes de morena y de sus ojos anchos. Yo nunca había tenido miedo delante de las mujeres grandes, por temor a las burlas de quienes estaban acostumbradas a juguetes más serios, pero esta vez me sentí preso de una exaltación incómoda. Para vencerme pregunté imperativamente, ¿cómo te llamas? Me llamo Aurora. Su alegría y la malicia de sus ojos disiparon mi timidez. ¿Y no tienes miedo a que te muerda algún tigre andando así solita por el maizal? Aquí no hay tigres. Su sonrisa se hizo maliciosa, su pequeño gusto se hirió con orgullo y provocación. ¿Puede venir uno de Pajuera? Apoyé significativamente. ¿No será cebado, carne de cristiano? Su desprecio era duro e hirió mi amor propio. Extendí hacia ella mi mano, Aurora hizo unos pasos atrás, entonces sentí que por ningún precio la dejaría escapar, y rápidamente la tomé de mis brazos. Y a pesar de su tenaz defensa y de sus amenazas, ¡Lárgame o grito! Empeñosamente la arrastré hacia el escondite de los tallos verdes que trazaban innumerables caminos. Entorpecido por su resistencia, tropecé en un surco y caímos en la tierra blanda. Aurora se reía con tal olvido de su cuerpo que hacía un rato tenazmente defendía que pude aprovechar de aquel olvido. Un solo momento cayó, frunciendo el rostro, entrabiendo la boca como si sufriera, luego volvió a reír. Orgulloso, no pude dejar de decirle, me querés para tu prendita. Aurora, enojada, me apartó de un solo golpe, poniéndose de pie. Sonso, sinvergüenza, decí que sos más fuerte. Y la dejé que se fuera, muy digna, murmurando frases que consolaban su pudor y su amor propio. Sonso, sinvergüenza, decí que sos más fuerte.